Quiero Señor, darte las gracias por todo Aunque no tengo las cosas que más alegró Tú me has dado más de lo que merezco Tú has matado mi alma del gozo Me has dejado de aquel mal interno Y por eso Señor yo me ofrezco Mi vida y mi corazón Gracias Dios En tu mano despedición Has saciado mi alma del gozo Al saber que tan maravilloso Estir con ti, mi protector Gracias por ver el video Gracias por ver el video